En el marco de un torneo de voleibol, residentes en la comunidad de Alto Alegre, Conuco, del municipio de Salcedo, exigieron de forma pacífica el esclarecimiento de la muerte del joven evangelista Tejada González, quien murió luego de ser impactado por varios disparos realizados por individuos que se desplazaban a bordo de un vehículo. A un joven ejemplar que hemos perdido hace ya unos meses, de la cual no tenemos resultados aún. Estamos hablando de Georgia League Evangelista Tejada González. Un joven ejemplar, trabajador, serio, que a pesar de su juventud, con apenas 28 años, se nos fue de manera inesperada y de manera cruel con este evento, esta comunidad, que ha sido la comunidad donde él nació, donde él se desarrolló, en el club donde él hizo sus mayores actuaciones deportivas. Es aquí donde estamos nosotros, celebrando este evento, con el fin de llamar la atención a las autoridades, a los fines de que sean apresados y llevados a la cárcel, aquellos que le cegaron la vida, a ese joven tan valioso, respetuoso, amable, cortés, de unos valores familiares extraordinarios. El hecho donde el joven de 28 años de edad perdió la vida, se produjo en horas de la noche del 13 de enero del año en curso. En cámara, Yurel González para NTN, Joanny Cordero.